Ya ves, no me quedo en el intento No me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno y tú Ya ves, me levanto en el desierto Soña muchos los inviernos, necesito, no dependo y tú Ya estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres, yo quiero soñar Llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres, yo quiero gritar Que el mundo se entere, te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Ya sé Te entregaste, te dolieron No me digas que no puedes No me digas que no quieres tú Ya sé La valiente de los miedos De tu fuerza siempre aprendo Deja que por ti lo intento yo Estoy contigo, no quieras huir Solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres, yo quiero soñar Llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres, yo quiero gritar Que el mundo se entere, te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Déjame Recojo los cristales y remiendo tu mirada Mírame Mis ojos se alimentan del reflejo de tu luz Ya estoy contigo, no dudes de mí No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres, yo quiero soñar Llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir Si tú quieres, yo quiero gritar Que el mundo se entere, te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero, te quiero sentir Oh, oh 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 oh